Queridos amigos, después de su resurrección, el Señor se apareció a los apóstoles y a los discípulos durante 40 días. Y la última indicación es que permanezcan en Jerusalén porque van a ser revestidos con la fuerza de lo alto. Serán bautizados en el Espíritu Santo para ser sus testigos, para dar testimonio de su fe con su vida y sus palabras. Cuando Jesús ascendió al cielo, los apóstoles se quedaron mirando hacia lo alto hasta que dos hombres vestidos de blanco les preguntaron por qué siguen mirando al cielo. El Señor ya dio sus instrucciones. No va a estar presente físicamente, pero eso no significa que esté ausente. El Señor hoy también nos llama a ser sus testigos, es decir, a mostrar con la propia vida que Él nos ama, que está junto a nosotros, que su mensaje nos trae paz. Y nos invita a comenzar por nuestro metro cuadrado. Antes de ir a los confines de la tierra, hay que comenzar por casa, por nuestro trabajo, por las personas con las que nos cruzamos a diario. La ascensión de Jesús eleva nuestro espíritu hacia lo alto, pero sin dejar de tener los pies en la tierra. Que Dios nos renueve en nuestro compromiso de vivir y llevar el Evangelio a los demás. La Virgen los cuide siempre y que tengan una muy buena semana.